¡Suscríbete al canal! Es la tendencia de esta semana, valores típicos para el mes que toca, el otoño, pero a esta hora de la tarde seguimos pendientes de las tormentas que caen con fuerza en amplias zonas de la Comunidad Valenciana, Baleares y también de Canarias. Son acumulados importantes, por ejemplo, en Valencia que han dejado calles completamente anegadas o barrancos desbordados en Fuerteventura. Ya hay avisos activados de nivel rojo para las próximas 7 y 8 horas. Se han batido récord de agua acumulada en 24 horas, por ejemplo, en Canarias. En todas estas estaciones que ven, no se recuerda desde el 2010, 1967 o de 1984 que haya caído con tanta fuerza esos aguaceros acumulados importantes de 85, 55 o 80 litros por metro cuadrado en tan solo un día. Es más, entre el sábado y lo que llevamos de domingo han llegado a sumar más de 165 litros por metro cuadrado en puntos, por ejemplo, de la isla de Tenerife, Menorca, también en Cala Galdana, en el aeropuerto han llegado a sumar más de 90 litros por metro cuadrado. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene los avisos activados de nivel rojo en el Hierro, la parte este de la Palma y también hacia el sur de Gran Canaria. 180 litros por metro cuadrado en 12 horas van a seguir sumando, además de la torrencialidad de esas precipitaciones en cumbres elevadas. En el Mediterráneo también continúa el riesgo por fuertes tormentas granizadas en el sudeste de Baleares, por acumulados de más de 80 litros en menos de 10 horas. Pasos pendientes de la evolución de esa borrasca que sigue sobre Canarias, además de la nubosidad muy activa que tenemos en regiones de la Comunidad Valenciana, puntos de Murcia y Baleares que van a dejar fuertes aguaceros en las próximas 4 y 5 horas. En el norte se va despejando y los cielos mucho menos nublados que a primeras horas de la mañana. Si nos vamos al lunes, todavía hablaremos de tormentas a primeras horas en regiones del sudeste. También continúan las fuertes lluvias en Canarias, horas complicadas. La próxima madrugada, lluvias en el éxemo norte peninsular que tendrán carácter mucho más disperso y en el resto temperaturas que no van a presentar grandes variaciones. Van a bajar en puntos del sur, subiendo en el norte y valores máximos que van a oscilar entre los 25 y 20 grados en el centro, 19 en el Cantábrico, 24 en el Mediterráneo, 30 grados en regiones del sur. Esta es la tendencia de las próximas 24 horas, así que precaución en Canarias y en el Mediterráneo porque siguen las tormentas y las fuertes granizadas. Muy buenas tardes y hasta esta noche. Gracias. 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 Gracias.